Muchísimas gracias. Justo aquí estamos en la pista del aeródromo de Cabo Rojo, donde aterrizará el primer vuelo de la conexión aérea entre el aeropuerto de la Isabela y el aeródromo de Cabo Rojo. En el día de hoy, primero de noviembre, Pedernales inicia una nueva etapa, una nueva historia. Se anuncia una nueva ruta aérea, la conexión entre el aeropuerto internacional de la Isabela y el aeródromo de Cabo Rojo. La Dirección General de Alianza Público-Privada, la Junta de Aviación Civil y los representantes de Air Century, los responsables de la línea aérea, cuando aterrizarán en el primer vuelo de conexión de la ruta aérea. Este anuncio ha generado una gran expectativa en la provincia de Pedernales, donde las autoridades civiles y militares, instituciones sin fines de lucro, empresarios, se han desplazado hasta aquí, hasta el aeródromo de Cabo Rojo, para ser parte de la historia de este primer vuelo de conexión aérea. Todo está ya preparado para recibir a los representantes de cada instituciones gubernamentales y civiles. Desde tempranas horas de la mañana, dos camiones del cuerpo de bomberos se desplazaron para limpiar completamente la pista del aeródromo de Cabo Rojo. Es todo lo que tenemos de nuestra parte. Volvemos a los estudios. ¡Gracias!